Hola Sergio, Adrián Ragás para el programa El 10 del Barça. Hoy Dembélé siempre que recibía el balón conseguía desbordar, pero siempre cuando centraba el del Cádiz defendía bien. ¿Cuál era el plan de partido a nivel defensivo? ¿Por qué por ejemplo el Cádiz no hacía el 2x1 en banda para que Dembélé no conseguía desbordar? Quizás era para proteger más el área. ¿Qué buscabais con este planteamiento? Bueno, lo que nosotros, si te refieres a las directrices defensivas tras un centro, está claro que el cambio de orientación no se hace daño, sabiendo que el Barça ha hecho ahí mantiene al extremo derecho, sobre todo muy abierto siempre, pase lo que pase en la pelota, siempre mantiene el extremo muy abierto. En esa basculación, en la primera parte le damos demasiado tiempo a Dembélé, pero tras el centro, entendíamos que los dos centrales y el lateral, del lado contrario, deberían defender el centro lateral, el centro raso que le gusta mucho a Dembélé, horizontal a la línea de gol, y los dos pilotes el centro y el pase atrás a los dos interiores que tienen mucha llegada. Lo hemos trabajado y nos ha salido bien. La verdad que contento porque al final los que lo ejecutan son los futbolistas y la verdad que hoy para ellos tiene que ser una victoria de mérito. Ya os digo que yo, como jugador en el español, no lo conseguí, en el de por sí lo pude conseguir y ellos lo han conseguido y la verdad que te da una sensación de alegría enorme. Entonces, bueno, es un poco la solución a la banda derecha, un poco esa premisa.